Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a inaugurar en el canal una nueva sección que muchos de vosotros me habéis pedido sobre trucos y consejos para la cría de mixtos de jilgueros y canarias. En concreto, en este primer vídeo, como habéis visto en el título, os voy a explicar un truco básico que nos puede ayudar a la hora de conseguir criar mixtos de jilgueros. Si os interesa, ya sabéis, suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos y sin más, ¡empezamos! A la hora de criar mixtos de jilgueros con canarias, influyen una serie de factores y condiciones que debemos tener en cuenta para tener éxito y conseguir criar mixtos de jilgueros o al menos aumentar las probabilidades de éxito y que no sea más fácil criar con ellos. En el mundo de los mixtos, al igual que ocurre con la cría de canarios o la cría de jilgueros en cautividad, cada criador tiene una serie de trucos, por llamarlo de alguna manera, para conseguir criar mixtos de jilgueros, ya sabéis el dicho de que cada maestrillo tiene su librillo. En mi caso, uno de los primeros años cuando comenzaba en esta afición, tuve la suerte de poder criar con un jilguero y una canaria, lo que me sirvió para aprender cosas sobre este tema, estar en contacto con criadores más experimentados y, por supuesto, para aprender de mis propios errores y extraer mis propias conclusiones para ir mejorando con los años. Uno de los trucos básicos que nos puede ayudar a criar mixtos de jilgueros sería el emparejamiento del jilguero con la canaria antes de la cría. Este emparejamiento lo podemos hacer de varias formas, yo os voy a comentar las tres formas posibles y ya cada uno de vosotros elegís la forma que más os guste o que creáis mejor. En primer lugar, y la primera forma que particularmente es la que a mí más me gusta, sería alojar al jilguero y a la canaria que vayamos a destinar para la cría de mixtos en la misma jaula unos dos o tres meses antes de la cría. Con esto, básicamente buscamos que tanto el jilguero como la canaria estén perfectamente adaptados el uno al otro, lo que evitara problemas y conflictos que pudieran surgir durante la cría. En un primer momento, puede que cuando juntemos al jilguero con la canaria, sobre todo si es la primera vez que se ven el uno al otro, puede que haya algún pequeño roce o que se tengan miedo y no se acerquen, pero con el paso de los días se irán aceptando y aprenderán a convivir. En el caso de que estemos por esta opción, os recomiendo que aproximadamente un mes antes del inicio de la cría de mixtos de jilgueros, separéis al jilguero y a la canaria para que no se vean. Al separarlos, conseguimos que tanto el jilguero como la canaria se vayan encelando de manera natural sin ningún tipo de aporte o suplemento extra para el celo y sobre todo que se cojan a deseo y que estén continuamente buscándose, lo que facilitará que posteriormente cuando quintemos la rejilla separadora o juntemos a la pareja, el jilguero pueda pisar más fácilmente a la canaria. En segundo lugar, otra forma posible sería alojar al jilguero con canarias durante el periodo de muda y durante los meses posteriores. De esta forma, también conseguimos que el jilguero se adapte completamente a las canarias y se acostumbra a verlas y a convivir con ellas. Así, después a la hora de criar mixtos, será más fácil que el jilguero pise a la canaria siempre y cuando tengamos al jilguero bien encelado. Y en tercer lugar, otra opción posible sería alojar al jilguero con algunos de los canarios nuevos que hayamos sacado este año o con los reproductores que sepamos que están sanos y que no hayan tenido problemas durante la cría. De esta manera, evitamos posibles contagios entre ellos y a la vez también conseguimos que el jilguero se acostumbre a tratar y a convivir con otros pájaros de distintas especies y en este caso más concretamente con los canarios. De esta forma, en un futuro será más fácil que el jilguero crie con la canaria y consigamos hibridar ambas especies. Cualquiera de estas tres formas que os he ido comentando podría ayudarnos a la hora de criar mixtos de jilgueros. Mi consejo y recomendación es que tengáis en cuenta siempre que cuando juntéis al jilguero con la canaria o con otros canarios, los estéis observando durante las primeras semanas para evitar posibles conflictos y peleas. Por lo general, los primeros días suele haber ciertas discrepancias y pequeñas peleas entre ellos, pero con el paso de los días estas suelen cesar. Mi recomendación es que durante la primera semana estéis continuamente observándolos para que estas peleas o conflictos no vayan a más y se puedan hacer algún daño. Y en el caso de que las peleas no cesen, lo mejor sería separar al jilguero por un lado y a los canarios por otro, o bien separar al canario que continuamente esté buscando pelea. También, tened en cuenta que evidentemente la cría de mixtos como la cría de canarios, jilgueros o cualquier otra especie, influye en una serie de factores y condiciones. Y además, que cada criador tiene su forma de criar. Yo os comento esto siempre desde mi experiencia, desde lo que he leído, lo que he aprendido con mi experiencia durante la cría y por supuesto, teniendo en cuenta también lo que me comentan otros criadores con más experiencia en la cría de mixtos de jilgueros. Que por cierto, si alguno de vosotros tiene experiencia en la cría de mixtos de jilgueros, conoce algún otro truco o consejo y queréis compartirlos con otros criadores para que esta afición sea más bonita y todos podamos disfrutar, ya sabéis que me los podéis dejar en los comentarios o si lo preferís podéis escribirme a aviariosjp.com donde podemos intercambiar experiencias y aprender todos de todos. Por último, otro pequeño consejo o truco adicional en relación con los anteriores que he ido comentando, sería que tuvieras en cuenta la ubicación de la jaula en el aviario, es decir, lo ideal sería que alojásemos al jilguero y la canaria en la misma jaula que vayamos a utilizar durante la cría. De esta forma vamos a conseguir que tanto la canaria como el jilguero estén perfectamente adaptados a ese tipo de jaula y a su tamaño y sobre todo al lugar o ubicación del aviario donde está colocada la jaula. Espero que el vídeo os haya servido, si es así no os olvidéis de compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudarnos entre los criadores. Por aquí arriba os dejo un vídeo bastante interesante sobre trucos para criar jilgueros en cautividad y como siempre les espero en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!